A partir de este miércoles cualquier persona puede consumir marihuana con fines recreativos siempre y cuando tenga la autorización de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar dos amparos con los que estableció jurisprudencia para que cualquier ciudadano que solicite un permiso al gobierno federal pueda cultivar y consumir el psicotrópico. Con ello México ha dado un paso fundamental para legalizar la marihuana recreativa. Sin embargo los consumidores no podrán vender ni distribuir a terceros la marihuana que cultiven. México le sigue la pista a Canadá y a un buen puñado de estados de Estados Unidos que ya permiten la venta y el consumo recreativo de marihuana y con ello tratar de parar la sangría derivada al menos en parte de la guerra al narcotráfico. Política imperante en la región desde hace décadas.